El héroe de hoy es el Dr. Selenko, que su memoria sea para bendición. De los pocos que se atrevieron a pensar por sí mismos y no seguir ciegamente a las masas, ni limitarse a protocolos absurdos, buscó tratar a los pacientes, abogando por el tratamiento temprano, diseñó el ahora conocido protocolo Selenko. Recomiendo buscar su entrevista final con Dr. Drew, puede que no concuerden en todo, pero creo yo que es imposible ignorar las denuncias que hace a la serie de mensajes y medidas absurdas y contraproducentes emitidas con asombrosa sincronización por este conglomerado de redes sociales, medios, gobiernos, supuestos expertos médicos y organizaciones de salud.